Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Laura Zapata manda fuerte mensaje a Ernestina Sodi por atropellar a una persona. Laura Zapata es una de las figuras más polémicas de los espectáculos en México. La actriz ha incursionado en la política y es ferviente detractora de Andrés Manuel López Obrador. Ahora la actriz se encuentra en el centro de la polémica por mandarle un fuerte mensaje a su hermana Ernestina Sodi, quien recientemente atropelló a una persona en la Ciudad de México. Laura Zapata es miembro de la dinastía Sodi, que cuenta con varias mujeres dentro de las filas del espectáculo. Las más famosas son Thalía y su sobrina Camila, quienes triunfan en el mundo de la actuación y la música. La distancia entre Laura y sus hermanas tiene varios años y ella quedó a cargo de su abuela. Sin embargo, el episodio que distanció a Laura Zapata de Ernestina Sodi se dio cuando la familia vivió un polémico secuestro. Las hermanas fueron privadas de su libertad en 2002, pero lo más controvertido se vivió cuando Ernestina culpó a Laura del lamentable suceso y desde ese momento ambas están distanciadas. Por lo que ahora fue Laura Zapata la que se lanzó en contra de Ernestina tras el incidente. Recientemente, Ernestina Sodi atropelló a un conductor de una aplicación especializada en el servicio a domicilio, pero no cumplió con la obligación de velar por el bien del joven. Ante esta situación, Laura Zapata no dudó en mandarle un fuerte mensaje a su hermana, con quien desde hace varios años no tiene contacto. Laura comentó al respecto del incidente de su hermana Ernestina lo siguiente. Allí está la prueba de quién es quién. Revisa la historia. Este comentario no hace otra cosa que reavivar la polémica relación entre ambas hermanas. Laura no se quedó allí y explicó que Ernestina no ve a su abuelita, quien hace poco cumplió 102 años de vida. Mi abuelita no sabe nada de ellas tampoco. Mi abuelita vive muy feliz y muy contenta, resguardada de todas esas informaciones. Yo estoy muy contenta, muy feliz con mi vida, con mi familia, que es mi abuela, que tiene 102 años, y con mis dos hijos exitosos, talentosos y trabajadores. Concluyó la actriz. Recientemente, el programa Sale el Sol entrevistó a Laura Zapata y al chofer, quien reveló que solo pide la reposición del vehículo que se dañó. Sin embargo, hasta ahora no ha tenido noticias de Ernestina Sodi para recuperar la unidad con la que trabaja y lleva sustento a su familia. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias! 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 Gracias.